¿Antes era más usado el playback que ahora o ahora es más usado el playback que antes? Siempre ha estado ahí esa opción. Y más en programas, ¿no? Y ha estado desde Elvis, o sea, no lo sé, o sea, desde los Beatles. ¿Es en programas de televisión? Sí, es en programas de televisión. Bueno, es increíble los late shows como cuando, no sé, si ves a Jimmy Fallon o a Jimmy Kimmel, estas cosas que aparecen tocando y las bandas suenan increíble. A mí eso, o Saturday Night Live, que siempre cuando yo veía eso decía, wow, cómo suena, quiero sonar, ¿no? Porque pues sí, ibas a tocar otro rollo y sonabas del orto, ¿no? Era todo un tema, Televisa no dejaba que tu ingeniero entrara. Tenía que ser el señor del sindicato de trabajadores que era el ingeniero de ahí. Nosotros, este, era un lío con, la verdad, mi manager se la bancaba y nosotros llegábamos a una negociación para poder tocar en estos programas para que nuestro ingeniero le dieran el equipo. Sí. Y con tanto con fobia como con moderato, lográbamos que nuestro ingeniero hiciera la mezcla. Sí. Para que no fuera un, o sea, es que imagínate cómo le das a alguien que no conoce a la banda a hacer el mix de la banda, ¿no? Cuando el que sabe cómo va ese mix es tu ingeniero. Si vas a salir a tocar en televisión nacional, pues el que tiene que sabe el sonido de tu banda es tu ingeniero. Sí. Se lo dan a un señor ahí que igual mezcla a... O otro tipo de música. Regional, mexicano, trío, este, merengue, hip hop, lo que quieras. O sea, no viene al caso. Entonces nosotros, era una presión terrible. La verdad es que no nos gustaba, lo que, digo, ya no me quiero mover a otra de las bandas, pero va saliendo así porque con moderato lo primero que hicimos es, veníamos un poco traumados del tema farándula con fobia, que nunca quisimos hacer programas de tele. Éramos como, era el discurso de la banda era muy anti todo eso, que con moderato dijimos vamos a hacer todo eso. Sí. Porque la verdad era muy divertido. Para mí fue muy frustrante con Titán. La primera vez que arrancamos una promoción que nos mandaron al Bajío, te mandaban al Bajío y nos preguntaban así, ¿y dónde está el baterista? No hay baterista. ¿Cómo? ¿Quién es el cantante? No hay cantante. No lo podían creer, o sea, porque pues no eran medios especializados, no entendían. Y te mandaban igual un programa de cocina de que te entrevistaran las señoras, que por ahí algún medio que más o menos tuviera idea. No había, o sea, es increíble poder tener una conversación como la que podemos tener tú y yo. O sea, la info que hoy se puede y lo preparado que tú estás, todas las horas de vuelo que has tenido y que has construido con lo que has ido desarrollando, con el intelecto. La verdad es horrible, a los músicos, bueno, puedo hablar por mí, a mí no me gustaba, o sea, es terrible una mala entrevista. Sí. Te dan ganas de no, o sea, una mala entrevista, una mala experiencia con una situación, o sea, una mala entrevista, un mal hotel, una cosa así, puede hacer que una banda no vuelva a grabar un disco. ¿Una mala entrevista en un medio así de renombre? Te quieres, o sea, te quieres que te trague la tierra. O sea, cuando vas así a programas de la farándula, cuando yo estaba en microchips, cuando eres niño ahí te la bancas, ¿sabes? Pero sí que quieren que te hagas el chistoso, o sea, y con Moderato dijimos, vamos a hacernos los, o sea, el triple de los chistosos, vamos ahora nosotros te vamos a incomodar a ti. Sí. O sea, llegó el momento de que tú vas a estar incómodo, nosotros no vamos a estar incómodos. Fue muy divertido, entonces, digo, me salté de microchips, pero está interesante esto, porque, por ejemplo, nos llevaban así, nos dijeron, no, los vamos a llevar a que hagan Rolling Stone, no, consíguenos el programa de hoy. Y el tipo de prensa de Universal de esa época, ¿cómo? ¿Cómo quieren hacer eso? ¿Ninguna banda de rock? Nosotros sí. Y hicimos algo que no está permitido, o sea, la verdad nos tomamos una licencia, fuimos a tocar, tocamos Jump de Van Halen, sin sabérnosla, o sea, en Playback. Ya. Sin conocerla, sin pedir. ¿En qué programa? En Hoy. En Hoy. Ah, se pasó a Andaluz. Le dijimos al tipo de, a los promotores, que además, pues también le dan tu disco a alguien que ni, ni, ni sabe de música, no sabía, o sea, es como, aquí está el disco, este, o sea, hoy es otra, o completamente otra industria, pero. Perdón que te interrumpa, pero es que es tan superficial generalmente este tipo de entrevistas, que cosas así tan, se pasan completamente por, por alto, ¿no? El hecho de que tú le des algo, o sea, se vuelve tan transaccional la entrevista y el, y el que toques que simplemente estén, pasa esto, y me imagino que fue una manera de ridiculizar eso que estaba pasando. Sí, o sea, imagínate que no saben el, o sea, que si les das una, un sonido de, o sea, bueno, el derecho de autor, tú tienes, cuando tocas una canción, tienes que, o sea, ellos tendrían que haber dicho, bueno, no me acuerdo si lo, si, si alguien de la banda. Buscó pedir licencia para que pasara eso. Sí, 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 si Marcelo, el guitarrista, dijo, oigan, autor Eddie Van Halen, David Lee Roth, no sé, no sé cómo estuvo, pero aparecimos tocando Jump, o sea, no de que nuestra versión, porque tú la puedes tocar tu versión, no, del disco de Van Halen, sin sabernos, la demás, imagínate. O sea, la voz. Imagínate el cague de risa. Sí, no, no. ¿No? O sea, que luego. Pero ahí se empezaron a dar cuenta todos, obviamente. Yo creo que muchos no. Ya. Otros sí, ¿no? Este, la disquera obviamente estaba muy enojada, o sea, estaban, estaban molestísimos. Pues que se pueden meter en pedos de demandas. No, de todo, y además les dijimos, este, ¿qué van a tocar? Se llama Salta. No. El disco decía Salta. O sea, y paz, o sea, yo me acuerdo, o sea, ah, porque el primer baterista de Moderato es Randy también. Sí, sí, sí. Yo lo invité a Moderato también, y entonces Randy, me acuerdo de verlo dándole vueltas a la batería. O sea, de que dejaba la batería de haciendo evidente que era un playback. Dejar en Televisión Nacional que te decían que tenías que ir a hacer un playback y nosotros no queríamos hacer un playback. Digo, sí, no, o sea. O sea, pero en ese momento tu corazón estaba así, o estabas tranquilo. Estaba muy tranquilo, éramos unos cínicos. Pero hacer eso en Tele Nacional. Éramos unos cínicos, la verdad. Un día disfruté mucho ver a, 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 ver a Muse en un programa en Italia. Como que un día youtubeando así, vi a Muse tocando que el cantante estaba puesto en la batería. Ya. Que se ve que no sabe tocar la batería y el baterista estaba cantando. De que se ve que los llevaron a la promo en Italia de, ah, yo soy, ni nadie sabía quién es el cantante. Y ellos se ve que, que les, que te incomoda mucho eso. Claro. O sea, te llevan al programa más exitoso de Italia o de México, el que tiene la hora prime o lo que tú quieras. Y te dicen, bueno, este es el grupo que está popular y que estamos promoviendo y no tienen la info. No saben qué canción tienes ni de, bueno, hoy es muy distinto. Sí. Pero en esos momentos, este, para, para un músico creo que puede ser devastador. Te quieres dedicar a otra cosa. Y el playback, la práctica del playback en ese momento era algo que tenía que pasar en una banda comercialmente exitosa. O sea, era un, 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 un estándar de ciertos programas de cierto tipo de plataformas fuerzas. Tanto en México como en Estados Unidos. Que por otra parte, en México, hablando de México, los grupos de rock puristas no había manera de que lo hicieran. Es como yo nunca lo haría. O sea, por ejemplo, con fobia era toda esta discusión de no hacerlo, te vendes, eres televiso, como toda esta historia.